Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y te informo. Hoy pudimos conocer que AT&T decidió detener algunos servicios de datos gratuitos en respuesta a una ley de neutralidad de la red de California. El proveedor de servicios inalámbricos de los Estados Unidos dijo que la ley estatal prohíbe los servicios de datos patrocinados que permitían a las empresas como los proveedores de video pagar por el uso de datos de ciertos clientes inalámbricos de AT&T. A través de un comunicado, AT&T afirmó que la nueva ley no solo pone fin a su capacidad de ofrecer a los clientes de California tales servicios de datos gratuitos, sino que también impacta de manera similar a sus clientes en estados más allá de California. Yo soy Rosabel Melian quien redactó y narro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es Hormiga TV.